en el caso de fibras ópticas y algunas de sus aplicaciones. Pues comencemos. ¿Qué es la fotónica? No sé si ya les han hablado o les han dado una introducción, yo creo que sí. Donde bien, la fotónica es la ciencia que se encarga de estudiar el fotón. Donde principalmente la fotónica se pueden dividir en dos cosas, que es la manipulación y la generación de fotones. Por manipulación me doy a entender que es que tú puedes medir, guiar y dar dirección o sentido a ciertos fotones. Aquí pongo un ejemplo, que es el prisma de Newton. Donde la luz blanca se descompone entre el espectro visible. Esto es... no sé si ustedes hayan visto alguna vez este prisma, que puede ser la portada de un disco, pero no, viene de Newton. Y por generación de fotones, puedo decir que cuando tú excitas una materia, o no sé, un material, y lo que haces es que los iones o átomos adquieren una cierta energía, y este átomo o ión decae después, a la interacción que hay entre estos niveles de energía, se libera un fotón. Y esto se le conoce como generación de fotones. Aplicaciones de esto, pues básicamente, los láseres. De hecho, los láseres fueron el parteaguas de lo que hoy se conoce como fotónica, porque a partir de ello comenzó a evolucionar la luz. De hecho, hoy en día, nosotros hacemos uso de la fotónica de una forma que tal vez no lo percibimos, o no nos damos cuenta de ella. Por ejemplo, cuando jugamos Xbox y utilizamos el Kinect, o la Play, que también tiene su sistema descensado de infrarrojo, que es bastante impresionante. Por ejemplo, tú puedes medir la distancia que hay entre tú y el Kinect, y la profundidad, te reconoce los gestos, etc. En los móviles, los móviles que los utilizamos todo el día, pues básicamente es que, por ejemplo, el iPhone y otros móviles, te reconocen la cara. Tú solamente giras el móvil y se desbloquea. Entonces, es algo bastante impresionante. Te mide los gestos. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención son las cámaras. Las cámaras de ahora de los móviles es increíble. Haces fotografías y son una pasada, porque, bueno, si yo lo comparo, cuando tuve mi primer móvil que tenía una cámara, no tenía cámara. Se la tenía que enchufar por la parte de abajo y me hacía una foto. Y la verdad es que mi cara eran dos píxeles. O sea, era bastante mala. Y ahora tú te haces una foto con el móvil y parece una fotografía de una cámara semiprofesional. Entonces, es algo bastante interesante que a mí me llama tanto la atención. Ahora, seguiré hablando de más fotónica. Se podría decir que la segunda revolución de la fotónica es la invención de esto, la fibra óptica. Si me preguntan por una tercera revolución, no hay, porque yo me dedico a esto. No, es broma. Síguela, hay. Es, vamos, la óptica integrada, la optoelectrónica. Pero bueno, esto está en desarrollo y tiene bastante potencial, pero bueno, ahora gana esto. Bien, no sé si alguno de ustedes conoce la fibra óptica, si la que llega a su casa para el internet y todo esto. ¿Alguna vez alguien ha visto de cerca una fibra óptica? No. Pues la presentaré. A ustedes no. Aquí tiene una fibra óptica, por favor, ir pasándola. Bueno, el último, pásala hacia el otro lado. Esta es una fibra óptica donde me falta otra fibra. Esta, como tal, es una fibra polimérica o de plástico. Y si ustedes apuntan hacia la luz, en una entrada, verán a la salida que se ilumina. Si la tapan, se hace negro la una de los extremos. Así que, por favor, ir viéndolo y pasarlo. Ok. ¿Qué es una fibra óptica? Una fibra óptica son dos cilindros concéntricos de un material dieléctrico que en el centro se encuentra un cilindro que funciona como núcleo guiador. Es decir, ahí es donde va la luz y se propaga dentro de ella. Después, hay un segundo cilindro que funciona como cladding. Lo que hace es que esto confina la luz en el núcleo. Solamente es básicamente para lo que funciona. Una cosa importante es que el núcleo tiene un índice de refracción mayor que el del cladding. Si saben lo que es el índice de refracción, pues básicamente te dice o te relaciona cómo viaja la luz en un medio. Es decir, en comparación al vacío, que es la mayor velocidad. Si nosotros vemos el perfil de índice de refracción en una fibra óptica estándar, se ve como un salto de índice. Una vez que tú te aproximas hacia el núcleo, el índice crece. Las dimensiones de una fibra óptica estándar, podemos decir que en el núcleo, tiene un radio de alrededor de 2 a 5 micras y en el diámetro de 62,5 micras. Esto hace un total, o sea, la fibra amarilla que llevan por ahí, tiene un diámetro total de 125 micras aproximadamente, lo que es comparable con un cabello. Y es increíble que por dentro de ella se pueda guiar luz al ser tan pequeña, pero funciona. ¿Cómo es que el principio de funcionamiento de estos dispositivos? Es por reflexión total interna. Esto es que cuando tú tienes dos medios de diferente índice de refracción y en el primer medio tú incides un rayo de luz con un ángulo correcto, la luz se verá reflejada totalmente. Para que esto suceda, se necesita una condición, que el índice de refracción del medio donde incide la luz sea mayor que el segundo medio. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es que esto sucede. Aquí tengo un láser, una botella de agua, y si ven, la luz sigue la trayectoria del chorro de agua. Si se preguntan, sí, soy yo, haciéndolo en la terraza a medianoche. Un dato importante. Realmente el índice o la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y la cubierta o cladding es muy pequeña. Es del orden de 0,1 o 1% de diferencia. Bien. Este es un cable de fibra óptica que es el que llega a su casa, con el que se controla, bueno, se llega la información de internet, teléfono, etc. Es más o menos como el que llevan, solamente le faltaría la parte esta de cubierta externa. No sé si la tenga. Pero bueno, en fin. La luz se propaga dentro de la fibra óptica. Si bien lo he dicho, se propaga mediante el principio de reflexión total interna. Pero al tratar de nosotros de estimar o determinar cómo es que se propaga a lo largo de la fibra, lo hace de una forma un poco más compleja. Primero hay que analizar que la luz es una onda electromagnética, la cual tiene un campo eléctrico, una componente de campo eléctrico, y de forma perpendicular o ortogonal tendrá una componente de campo magnético. Algo importante es que la diferencia o la distancia que hay entre dos máximos o bien dos nodos se le conoce como longitud de onda. Esto es básicamente el color de la luz que guías tú en la fibra. ¿Cómo podemos representar estos campos magnéticos? Pues bueno, de esta forma, no me meteré mucho en esto, pero lo que les puedo decir es que omega es la frecuencia y está relacionada inversamente con la longitud de onda. Es decir, el color. En cuanto al parámetro beta, esto es un parámetro que tiene mucha importancia, ya que te dice el tipo de luz, o es decir, la forma en la cual se está guiando la luz y la fase. Para nosotros poder describir la propagación de la luz en una fibra óptica, hacemos uso de las ecuaciones de Maxwell en un medio dieléctrico, las cuales hay que resolverlas. Es algo un poco complicado, pero se hace fácil. Pero a lo que yo quiero llegar es que la luz se guía mediante modos de formas muy específicas. Los tipos de modos que hay en las fibras ópticas son modos TE, que son transversal eléctrico, que significa que no hay componente a lo largo del eje Z de campo eléctrico, y lo mismo para modos TM, donde ahora la componente de campo magnético de forma longitudinal no existe. Pero también hay otros dos tipos de modos, que son modos híbridos, donde esto que había dicho aquí no es del todo cierto. O sea, hay una cierta componente de luz a lo largo de la fibra. Esto, al resolver las ecuaciones, lo hace un cálculo bastante pesado. Pero como en física, nos gusta hacer muchas aproximaciones y reducir el tiempo de trabajo porque funciona realmente. Podemos decir que los modos se comportan como modos linealmente polarizados. Estos modos, yo lo entiendo de la forma de que un modo LP, que significa linealmente polarizado, es como una combinación lineal de estos modos, es decir, una suma, una similitud entre ellos. Algo importante que no había mencionado es que dependiendo de los parámetros físicos de una fibra, te dirá qué cantidad de modos puede guiar. En la primera, uno, diámetros, digo, los radios de una fibra estándar, la cual se le conoce como single mode o monomodo. Esto es, que solamente transporta un modo. Y estos son los fibra que solo transporta un modo. Al contrario, si tú haces más grande esta región del núcleo, puedes transportar un montón de modos, dos o más modos, hasta 100, no lo sé, más. Y, bueno, ¿cómo es la luz? Estos son gráficos de la intensidad de luz, cómo es que va la luz guiada dentro de una fibra. Y, pues, lo que les quiero mostrar aquí es que este de aquí es el modo fundamental. Este modo siempre está en las fibras ópticas. Es un modo que no puedes deshacerte de él. Y, de hecho, es el que en telecomunicaciones y en áreas de investigación es el que usamos. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar solo un modo que 100. ¿De acuerdo? Pero depende también de las aplicaciones. Hay aplicaciones que tal vez quieres que este modo interaccione con este o este con este. Dependerá. Bien. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo funciona un sistema de telecomunicación? No sea por fibra óptica, sino por lo que sea. ¿No? Vale. Pues se los explico ahora. Una forma sencilla de entenderlo es que tú tienes información de entrada y va directo a un codificador o modulador, dependiendo del caso, y este genera una señal eléctrica que va a un emisor de luz y la luz que se emite va en forma codificada en pulsos que va dentro de una fibra óptica y después, a la salida de la fibra óptica, se coloca un detector. Se coloca un detector que emite una señal eléctrica y después es decodificada y el decodificador lo que hace es volver a generar esta señal de entrada. Una forma de nosotros poder codificar la luz de una forma de, vamos, sencillo o forma fácil de hacerlo es mediante encender y apagar la luz. Si lo vemos como en un sistema binario de comunicación, o sea, de bits, donde un 1 sería luz on y un 0 será luz off. ¿De acuerdo? Ahora les haré un poco una demo de esto. Necesitaré otro móvil. ¿Alguien que me ofrece un móvil? Ahí ya. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Aquí lo que estoy haciendo es tener una señal de entrada que quiero transmitir mediante luz. Gracias. y lo que hago es tener dos emisores de luz que son dos LEDs en el cual utilizo solamente uno ahora. Ya está. Básicamente hecho. La señal viaja a un decodificador. Esto hace una señal eléctrica que va directo al emisor y la luz se propaga mediante el aire. ¿Qué pasa? Si yo lo tapo se deja de escuchar. Lo quitas y se escucha. Bastante impresionante, ¿no? Defectos de esto. Tú te alejas y se deja de escuchar. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Pues con una fibra óptica. Ahora. ¿En serio? ¿Vale? Ahora. He puesto una fibra óptica y aquí lo pueden ver. Se ve que la luz si se ve. La luz del led rojo se transmite a través de la fibra óptica. Bueno, es una fibra de plástico como la que han visto ya. Y ahora lo pondré directo al detector. Y no se escucha. Escucha menos, de hecho. Sí, se debe de ir mejor. Vale. Es cuestión de alineación. Bien. Ventajas. Yo muevo esto y básicamente no cambia mucho. En un sistema mejor controlado no cambiaría nada. No se perdería información. Ahora, si les ocurre cómo puedes mejorar esto, o sea, enviar más información. ¿Alguien tiene alguna idea? Los que no hayan escuchado a Luis, por favor, no la digan. ¿No? Más cables, puede ser, sí. Sí. Claro. Bueno, es un LED. Tiende a ser un poco ancha, pero en un láser es casi monocromática. Claro. Esa es la respuesta. A eso se le llama multiplexación por longitud de onda. Entonces, lo que hago ahora, necesitaré otro móvil. No. 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 Gracias. Ahí lo tienen. Ahora se escuchan dos canciones. Porque ahora tienes información tanto en un color como en otro color. Las dos viajan a través de la fibra óptica, y esto lo que tú haces es aumentar la capacidad de información que puedes enviar. Algo... Uy, aquí será de hacer. Estos son filtros que solamente me dejarán pasar colores tanto rojo o verde, lo cual me ayudará a seleccionar qué canal de información es el que quiero ahora escuchar. Lamentablemente no se va a escuchar mucho. O nada. Pero en principio, aquí se escucharía la música que va por el color rojo. Si ahora yo pongo la música que va en el color verde, es la que se debe escuchar. Se escucha muy tenue. Pero bueno, esto es por cuestión de alineamiento. Por cuestiones de tiempo, lo dejaré por allí. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar. Se entregó el molde. Vale. Pues, continuemos. ¿Alguien me puede decir alguna ventaja de utilizar fibra óptica en un sistema de telecomunicación? Aparte de las que ya hemos visto. Claro, la velocidad. La taza con la que tú puedes enviar bits es del orden de terabytes. Para su predecesor, que era el cable coaxial de cobre. A lo más que se podía llegar, eran centenares de megabómetros de magnitud en cuanto a la velocidad de la información que se propaga dentro de una fibra. Bueno, de un sistema de telecomunicaciones. Otra cosa es que las fibras ópticas, la señal que se envía se atenúa a varios kilómetros, a varias decenas de kilómetros. Cuando en el cable coaxial, a un kilómetro, cuando mucho, tenías que poner ya un repetidor y volver a regenerar la señal y volver a transmitirla. Entonces, es una ventaja bastante importante. De hecho, es la primordial de las fibras ópticas. Pero bueno, las fibras ópticas tienen un montón de aplicaciones, no solo en telecomunicaciones. Ahora les voy a hablar acerca de los tópicos de investigación y algunas aplicaciones que el grupo de fibras ópticas se dedica a hacer, o el trabajo actual. Donde se dedica a hacer fuentes de luz y láseres de fibra óptica. Fabricación de componentes o fibras microestructuradas, que son fibras un tanto especiales, que ahora hablaré de ellas. Interacción de fibras ópticas y guías ópticas, esto es la parte teórica de cómo es la luz dentro de una guía de onda. Y los ópticos, son muy pequeños, el número lo hice micro. Y otra parte son los biosensores basados en fibra óptica. Ahora hablaré, en esta presentación no me da tiempo de hacer todo, y hablaré de fuentes de luz y láseres de fibra óptica, de estas fibras especiales, de los micro resonadores y un dispositivo biosensor. Pues bien, ayer me parece que tuvieron una charla de láseres, entonces esto lo puedo hacer un poco más sencillo, una forma más ligera. Bien, un láser, ¿cómo funciona? Pues como lo dije al inicio, por emisión estimulada. En las fibras ópticas, los láseres funcionan por diagramas de tres niveles. Esto es, cuando tú bombeas una fibra que es especial, está dopada con ciertas tiras raras, la excitas, excita los iones, lo que hace es enviar un ion a un estado de energía superior, el cual decae de forma no radiativa después de un cierto tiempo, para después decaer de forma radiativa generando un fotón. Este fotón solamente tendrá una longitud de onda, y a esto se le conoce como emisión estimulada. En fibra óptica, como son los láseres, aquí pongo una cavidad tipo Fabry-Perot, donde la luz de bombeo se aprovecha para excitar la fibra dopada, la cual genera nuevos fotones por la emisión estimulada. Y estos fotones viajan aquí, en la cavidad, mediante dos espejos que son bastante reflectivos, pero ojo, el espejo a la salida es ligeramente menos reflectivo que el de la entrada. Entonces, lo que hace es dejar pasar una cierta porción de luz, la cual sería la luz láser, pero esto solamente ocurre cuando la cantidad de fotones que se han generado aquí es mucho mayor que las pérdidas que induce la cavidad. Diferencias de un láser de fibra óptica, y de los que tal vez les hablaron ayer que eran de estado sólido, o no sé, no sé cuáles hayan hablado ayer, pero la diferencia es que en la fibra óptica tú te cargas estas cosas. Existen, pero no tienes estos problemas de alinear físicamente la luz de bombeo y la luz de salida. Es decir, estos componentes existen hechos de fibra óptica. Entonces, tú tienes láseres, todo fibra. Los láseres, aparte de funcionar en el área de telecomunicaciones, también se utilizan en la industria, en su gran mayoría, y el resto se utiliza entre medicina, instrumentación, investigación y sensores. Y aquí pongo ejemplos de ellos. Se pueden hacer cortes láser con los láseres, láser welding, microcirugías o microcortes en el ojo sin dañar la retina. Aquí algo interesante es que en Estados Unidos hicieron un láser de estos superpotentes, que son una mezcla de muchos láseres de fibra óptica que lograron hacer que el haz de salida de cada una de ellas incidiera o empatara, haciendo que aumentases mucho la potencia de salida de láser. Esto llega hasta, si mal no recuerdo, 33 kilovatios de potencia promedio de salida, lo cual es bastante, es un monstruo. Si les interesa algo que vean en esta charla, pueden buscar cosas aquí. Aparte de los láseres de fibra óptica, existen otro tipo de fuentes de luces. Ahora les hablaré de fuentes de luces por fibras pasivas. Por fibras pasivas se entiende que no hay interacción, es decir, en comparación a un láser, tú necesitas luz para excitar la fibra. En este caso, no están así de esta forma. Esto es mediante fuentes de luz basadas en efectos no lineales. Esto es mediante efectos no lineales que se producen en la fibra cuando tú metes luz, que es bastante intensa. Para entender los efectos no lineales, una forma sencilla que se me ocurre ahora, es que... A ver, yo les he dicho que la luz se propaga en una fibra óptica de una cierta forma, y lo que puedes cambiar es o envías un color rojo o un color azul, le dices que con tanta intensidad se propague, es decir, con tanta potencia, pero lo que no puedes hacer es cambiarlos en frecuencia. Es decir, no puedes cambiar en longitud de onda de una manera tan sencilla. Esto puede suceder mediante efectos no lineales. Es decir, si yo tengo luz suficientemente intensa que va dentro de una fibra óptica, a la salida tal vez tenga la misma luz, más aparte, otro color. Por ejemplo, puedes tener rojo inicial, a la salida rojo y azul, o bien rojo, azul, verde, un continuo de luz. Esto es lo que pasa aquí. Esta es luz infrarroja, cosa que no vemos, que se propaga en una fibra especial, que genera efectos no lineales de una manera sencilla. Y a la salida vemos esto, un patrón de luz amarillo. Entonces, ¿cómo ha pasado esto? Bien, ahora se los explicaré. Como se los dije, se necesitaban fibras especiales, que se les llama fibras microestructuradas o fibras de cristal fotónico. Estas fibras tienen la cualidad o diferencia que no tienen un cladding como tal, sino tienen una microestructura formada por agujeros periódicos de aire que tienen un cierto diámetro y están espaciados a una cierta distancia. ¿Vale? La diferencia principal o la característica principal de estas fibras es que tú tienes un mejor control de las características de guiado o de propagación en una fibra, que en cuanto a una fibra estándar es un poco difícil de controlar o de cambiar más bien. También que tienes diferentes mecanismos de guiado. Esta fibra se comporta básicamente igual por el efecto de reflexión total interna. Es decir, es como se guía la luz dentro. Y en esta no lo es tanto así. Se presenta una brecha prohibida. Es decir, la luz solamente viaja en ciertas frecuencias que se pueda propagar aquí. ¿Vale? Esta es una fibra igual de esta, de este tipo, pero que tiene efectos no lineales mejorados. ¿Vale? Una cosa importante, promocionando al grupo. Nosotros podemos hacer este tipo de fibras. De hecho, esta fibra fue hecha aquí. Y podemos ver que este es el modo fundamental. Y estos lóbulos que se ven aquí es básicamente difracción de la luz. Ok. Ahora les hablaré acerca de una fuente de luz de banda ancha. Esto se le conoce como láser supercontinuo, donde tú tienes una longitud de onda monocromática o casi monocromática de un ancho espectral de menos de un nanómetro. Y después de propagarse con la suficiente intensidad y una longitud de fibra adecuada, lo que tú tienes a la salida es un continuo de luz. Si nosotros comparamos el espectro que emite el sol, se queda corto. Realmente se queda corto. Porque tienen mayor cantidad de longitudes de onda en comparación a las del sol. ¿Vale? Eso es algo bastante curioso. Cuando yo conocí esto dije, wow, ¿cómo esto puede ser posible? Y esto es por efectos no lineales. Aquí hay un montón de efectos no lineales que propician esta generación de supercontinuo. Las aplicaciones en las cuales se utiliza este tipo de tecnología, pues las pongo aquí. Y actualmente esto ya tiene más de una década, tiene sus años. Y se encuentra ya en el mercado. Estos son algunos prototipos de NK Photonics y Fianium. Y también no sé si ya ha venido Phil aquí a hablarles. Bueno, ya ha venido. Entonces es una empresa valenciana que, como ya saben, tiene orígenes aquí de la universidad. Ahora les hablaré de otro tipo de fuente de luz. Estas son fuentes de luz de banda estrecha. Es decir, no tienen un continuo de colores. Pero lo que sí tienen son colores adicionales. Esto se logra por el efecto no lineal de mezcla de cuatro bandas. Esto sucede cuando dos fotones de una misma frecuencia, puede ser igual de diferente frecuencia, pero aquí pongo el caso de que son de la misma frecuencia, excitan a la fibra generando dos nuevos fotones de diferente color o de diferente frecuencia. Un fotón tendrá mayor energía y otro fotón tendrá menor energía. El de mayor energía se le conoce como fotón anti-stocks y el de menor energía como fotón stocks. En otras palabras, si tú metes luz suficientemente intensa a una fibra microestructurada a la salida, tendrás tres colores. La luz original y más aparte, dos colores que tendrán diferente longitud de onda. ¿Vale? Este fenómeno lo podemos representar mediante, o no, respeta la conservación de energía y momento. Y a partir de estas propiedades, nosotros podemos decir qué tipo de color habrá a la salida de la fibra microestructurada. ¿Vale? Este es un ejemplo. Igual es luz infrarroja, que está aquí al inicio de la fibra microestructurada. Y a la salida lo que vemos son los dos picos de emisión de los fotones anti-stocks y stocks. También el remanente de la luz de inicio se ve a la salida de la fibra. Este tipo de fuentes de luz tiene bastantes aplicaciones también. Se utilizan como sensores para caracterizar fibras en óptica cuántica, como amplificadores paramétricos y demás. Ahora yo les pongo una aplicación que es básicamente a lo que va un poco mi línea de investigación, que es la microscopía CARS. La microscopía CARS se le llama así por el nombre de coherent anti-stocks Raman scattering. Y esto es cuando tú tienes dos longitudes de onda o dos colores que su diferencia en frecuencia de las dos luces empata con la frecuencia vibracional de una molécula. Lo que hace es excitarla y irradia luz. Y eso es lo que tú mides. Aquí pongo el ejemplo de este trabajo de un láser de fibra óptica que bombea una fibra de cristal fotónico o fibra microestructurada. Y utilizan tanto la señal de bombeo como una de las bandas generadas para irradiar una muestra que, si mal recuerdo, es una arteria coronaria. Y lo que ven es los lípidos que se le pegan a esta arteria. Y la parte esta que parece como célula de Hulk es solamente elastina y colágeno propia de la arteria. En esta parte de aquí vemos la mezcla de estas dos. Donde estos puntos oscuros concuerdan con la parte donde se genera la grasa de la arteria. Lo que yo trato de hacer o lo que ha enfocado mi línea de investigación es tratar de hacer esto un poco más dinámico. Es decir, anterior solamente teníamos dos...